Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar la vigésimo segunda receta del calendario de Adviento. Se trata de unos arbolitos de Navidad hechos con hojaldre. Se hacen en un momento, quedan bonísimos y no os podéis ni imaginar los ricos que están. Los puedes rellenar de tu sabor favorito. Así que si todavía no tienes claro qué postre preparar en estas fiestas, estos arbolitos son una opción perfecta. Necesitaremos mermelada de tu preferencia, esta es de arándanos, huevo batido, frosting de queso y una lámina de hojaldre. Recordad que todos los ingredientes más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. Estos son los cortadores que voy a usar, tienen forma de estrella y como podéis ver tienen tres tamaños diferentes. Y esto es muy importante para que así el árbol tenga forma. Vamos a necesitar también hacer un agujero en el centro de la estrella. Entonces yo me he buscado unas boquillas pasteleras que me hacen perfectamente la función. También voy a usar este cortador de estrella chiquitito para hacer la estrella de encima del árbol. Vamos a coger la lámina de hojaldre. Este es hojaldre fresco, pero podéis utilizar el hojaldre de vuestra preferencia. Puede ser congelado, puede ser casero o como este fresco. Una vez que lo desliemos y lo estiremos, vamos a ir cortando las estrellas. Para cada arbolito vamos a necesitar dos estrellas de cada tamaño. Yo quiero hacer seis arbolitos, así que necesito doce estrellas de cada tamaño. Y de estas, de las más chiquititas, solo seis para adornarlo. Mirad, aquí está ya todo cortado. Esas son las más grandes. Una de ellas vamos a dejarla tal cual. Y a la otra le vamos a hacer un agujerito en el centro. Que sea grandecito y quede más o menos así como veis. Ahora vamos a coger huevo batido y vamos a pintar la estrella que no tiene agujerito. Ahora colocaremos la estrella que tiene el agujero sobre la que no lo tiene. De manera que nos quede una especie de volabán. Ahora vamos a repetir lo mismo con las estrellas medianas. Y por último lo haremos con las estrellas medianas. Las otras estrellas que quedan, que son súper pequeñitas, son para ponerlas encima del árbol para decorar. Así que a esas las vamos a dejar tal cual. Una vez que ya las tengamos todas formadas, lo que vamos a hacer es pintarlas por completo con huevo batido. Ahora con un tenedor vamos a perforar el centro de la estrella, para así evitar que se infle demasiado durante el horneado. Como el tenedor no me entra en las otras estrellas más pequeñas, lo voy a perforar con un palillo de dientes. Pasaremos esto a una bandeja de horno y lo vamos a hornear a 200 grados y el tiempo es una locura. Tenéis que estar pendiente a ello, porque al tener diferentes tamaños, las estrellas pequeñitas se hacen en unos minutos y las otras tardan un pelín más. Así que hay que estar muy pendiente. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Lo dejaremos ahí mismo unos minutos para que se atempere y a continuación lo vamos a pasar a una rejilla para que así se enfríe por completo. Y mirad, las estrellas más chiquititas que hice, pues estas las he sacado, no sé, 2-3 minutos después de meterlas, porque se han empezado a tostar enseguida. Cuando ya estén fríos, vamos a coger el centro y lo vamos a apretar suavemente con el dedo hacia adentro, de manera que se nos quede el hueco de nuestro bolabán. Estos, como son tan chiquititos y no me entra el dedo, los voy a hundir con un palillo. Una vez que ya tengan el hueco hundido, vamos a rellenarlo con la mermelada o compota de nuestra preferencia. Yo he usado mermelada de arándaro, pero podéis usar cualquier otro sabor o incluso rellenarlo con chocolate, nutella, lo que vosotros prefiráis. Ahora vamos a coger el frosting de queso, que os voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo cómo prepararlo, y le vamos a echar 3 o 4 puntitos al bolabán más grande. A continuación, le pondremos encima el bolabán mediano. Volveremos a echarle 2 o 3 puntitos del frosting y ahora vamos a poner el más chiquitito encima. Volvemos a echar un puntito más del frosting y encima pondremos la estrella pequeña. La boquilla que he usado para echar el frosting es la 2D de Wilton. Por último, los espolvorearemos con un poco de azúcar glass o azúcar en polvo. Y mirad qué chulería de arbolitos nos han quedado, no me digáis que no son una auténtica monada. Y lo mejor de todo es los facilitos que son de preparar. Y para comerlos súper fácil, vas quitando capas y como son tan pequeñitos entran perfectamente en la boca. La combinación del hojaldre con la mermelada de arándanos y el frosting de queso es una mezcla que queda riquísima. Así que este sabor lo recomiendo muchísimo, aunque como ya os dije podéis rellenarlo de lo que vosotros prefiráis. Bueno amigos, pues espero que os hayan gustado. Si es así ya sabéis, manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho que es gratis. Activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias!